Tengo una pregunta que va a poner a todos entre la spa y la pared. Cuando un hombre ya tiene más de seis meses con una mujer y hace de todo con ella, la lleva a andar y todas las cosas, y a su esposa la tiene encerrada, ¿qué yo puedo hacer? Porque realmente ya cuando ha pasado más de un año en esa relación y él no la deja, es porque él decidió lo que iba a hacer o qué hago. Así mismo. Porque a mí no me presta atención ni me saca. Ah, bueno. ¿Mereces tú eso, estar así? A mí me encanta. ¿Mereces esa persona quedarse ahí? No, para nada. O en una jaula y es eso lo que yo quiero. Cuando yo quiero follear, cuando yo quiero salir, disfrutar. Me encanta algo que dice la doctora Simó acerca de eso. Usted puede salir. Claro. Usted no es un perrito. Así mismo es. Para sacarlo a pasear. Claro. Usted puede salir. ¿O no es así? Claro. Es que es tu mundo individual. No se ve negociado por estar en una relación de pareja. Pero ven acá. Miren, le voy a decir, y vuelvo y se lo repito, yo siempre lo hablo mucho esto, no dejen su trabajo, no dejen sus amigos, no dejen su familia de origen, no dejen sus autocuidados por estar en una relación. No, no, su mundo no se extingue. No, su mundo se amplia más cuando estamos en una relación de pareja. No es a extinguirme, que voy. No, es a vivir más. Desde el mundo de pareja y desde el mundo individual, mi pareja es un acompañante a mi bienestar. Mi bienestar es que yo salgo con mis amigos, salgo con mi familia de origen, tengo mi finanza, tengo mi trabajo, tengo mi red de apoyo, todo está cubierto ahí. ¿No quieres salir conmigo? Pues no salimos. Pero eso no es lo que conlleva el estar en una relación de pareja. Y no es que yo estoy viviendo con el enemigo. No, espérate. Pero yo voy a seguir saliendo, yo voy a poner la ropa que yo quiero, la ropa que me haga sentir bien a mí, para mi ocasión, y voy a salir y voy a disfrutar. Ahora hay un límite, claro, yo voy a respetar a mi pareja. Pero mi pareja también merece respeto y que yo me respete a mí también. Así yo veo que tú estás saliendo siempre con otra persona y yo me voy a quedar aquí. Pues también yo salgo, pero te voy a hacer saber que eso no está bien, porque eso no fortalece la dinámica de pareja. No fortalece la dinámica de pareja y yo quedarme ahí. Porque las relaciones se alimentan día tras día de lo que el otro haga. ¿Qué hace el otro para yo admirarte día tras día? ¿Qué tú estás haciendo para yo sentir ese amor y ese respeto por ti? Porque eso se construye. Entonces yo tengo que hacer algo. Digo, oye, mira, buenos días, mi amor. Mira ese cafecito que te preparé. Mira esa comidita, viceversa. Mira, te traje un postre en el día de hoy que te gusta. Mira, mi amor, que pase un excelente día. Te deseo lo mejor. Mira, en el camino iba caminando y conseguí una florcita y te la traje a ti. O sea, no se necesita ni ser rico, ni ser millonario para yo comprarte miles de cadenas de oro. No, no es eso de lo que se trata. No, es de ese gesto, de ese te quiero, de ese te extraño, de ese, mira, te deseo esta noche. Así que, mire, espérame así. Ame esto, ame lo otro. Eso es lo que yo quiero. El otro a veces muy tímido. Y dice, ay, ¿cómo tú me dices eso? Ajá, ¿y de quién tú lo vas a esperar? Del otro. No, es de ti. Señores, vamos a vivir esa relación. Vamos a comunicarnos. Vamos a ser felices. Que para eso es que estamos, en una relación de pareja, para ser felices. Y si no me da bienestar, y si no me da felicidad, ni tranquilidad, pues ahí no es. Y por eso estamos nosotros, para acompañarle, y en este vid, en este recorrido de vida, que es bienestar. Busquen ayuda psicológica. La ayuda psicológica no es tan solo para los problemas. Yo tengo que psicoeducarme. ¿Cómo convivir? El estar en una relación de pareja. Yo tengo que saber qué es lo que conlleva el estar en una relación de pareja. Si hay cosas que yo puedo permitir y hay otras cosas que no. Porque es que es muy complejo todo esto. Pero no esperen, no esperen que el vaso, como dicen siempre, se rebote, que ya la casa ya no aguante más sucio, por ejemplo, de tanto malestar que tienen ambos. No, vamos a mantener todo limpio, todo organizado. Pero para eso, yo tengo que estar psicoeducado en lo que conlleva el estar en una relación de pareja. ¿Qué es lo que conlleva?